Para qué agotarse con problemas, los problemas son la causa de las penas y deberíamos dejarlos en casa cuando salimos a divertirnos y basta. Para qué buscarle las uñas al gato si ya sabemos que las tiene, para qué añadir problemas a los problemas si ya sabemos que los problemas vienen. No te compliques la vida, no te busques más problemas, la vida puede ser muy hermosa, mejor que cambiemos de tema. La semana ha sido dura y larga y ahora el ansia de paz me embarga, salgamos de paseo y charlemos, hablemos de dulzura y nunca de veneno. Para qué amargarse con problemas, hoy vamos a disfrutar de la vida. Haya sombra, haya sol, llueva o nieve, la vida nos sonríe y nos conmueve. ¡Gracias! No te compliques la vida, no te busques más problemas La vida puede ser muy hermosa, mejor que cambiemos de tema La semana ha sido dura y larga, y ahora el ansia de paz me embarga Salgamos de paseo y charlemos, hablemos de dulzura y nunca de veneno ¿Para qué amargarse con problemas? Hoy vamos a disfrutar de la vida Haya sombra, haya sol, llueva o nieve, la vida nos sonríe y nos conmueve No te compliques la vida, no te busques más problemas La vida puede ser muy hermosa, mejor que cambiemos de tema Mejor cambiar de tema